Oficialmente el disfraz del Rey Mono de LittleBigPlanet 1 ha vuelto en Sackboy La Gran Aventura. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en Sackboy La Gran Aventura y hoy les traigo la review del DLC del Rey Mono. Un atuendo que se originó en LVP1 por un concurso de creación de disfraces el cual ha regresado con un cambio bastante drástico. Este contenido conformado por un disfraz y una moción fue anunciado el pasado 2 de enero y se lanzó el 6 de enero. Recuerden que ya pueden descargar este DLC desde la Playstation Store, la Epic Games Store y Steam gratuitamente. Por acá tenemos el disfraz del Rey Mono y vaya que se ha cambiado. Más pelo, barba, nueva vestimenta y nuevo bastón. Es muy notable el cambio y poco o nada quedó igual al atuendo de 2008. Ahora nos encontramos en el primer nivel y este disfraz también está acompañado de una moción. Por acá tenemos el floreo del Rey Mono. Personalmente y a pesar de que está ambientado en un disfraz de la primera entrega, lo cual es muy nostálgico, creo que podemos decir que este es uno de los peores DLCs lanzados en Sackboy La Gran Aventura. Está bueno el disfraz, pero si no fuera porque es una remodelación de un atuendo de LVP1 probablemente a nadie le importaría. Sin más que decir, yo me despido por acá. Si les gusta mi contenido los invito a suscribirse y darle like al video. Yo ya di mi opinión y ahora los invito a ustedes a comentar qué les pareció este regreso. Nos vemos en la próxima con más de Sackboy La Gran Aventura y más de Little Big Planet. Chau chau. Sackboy La Gran Aventura Gracias por ver el video.